Hola amigos aquí es SalviBoy503 Trayéndoles un gameplay en Nuketown Creo que cogí dos worms Y pues este gameplay es viejo Era cuando yo antes me llamaba y es pupusas B Y quiero anunciar de que En un par de meses o un par de días o semanas Estaremos haciendo un nuevo clan Reuniremos gente buena Así que estén viendo los videos Porque próximamente estaré subiendo videos buenos Con todo el clan, gameplay, liga, champion, todo eso Espero que les guste Y recuerda suscribirte al canal Y darle un like al video Kira a la cargo de Kamara Así que recuerda Temos ganar No Trabajar Tan Trare y Trabajar Ení c ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Admission clock about to expire.